Bueno, Enzo, ya ha pasado muchos años desde que te marchaste de Elche y el destino te ha vuelto a traer aquí, tu primer día aquí en el Martín Padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? La verdad que estoy muy feliz. Como lo dices tú, fue mi primera casa en Europa, así que estoy muy bien. La verdad, muy contento de estar de vuelta, de poder pertenecer a este club nuevamente. Y nada, ya empezamos a trabajar para recuperar fuerza, para ponernos firmes físicamente y poder estar con el grupo desde mañana. ¿Cómo ha sido este primer día después de un verano con la Copa América con Chile? ¿Cómo te has encontrado en ese primer atome de contacto? No, bien, bien. Con el profe vamos a ir de menos a más. Creo que es importante saber las sensaciones que uno tiene. Estuve dos semanas en actividad y hoy ha sido un buen día para sacar el viaje, acostumbrarme al horario y todo eso, que son detalles que al final después hay que tenerlo en cuenta y nada, feliz de poder empezar. Como tú has dicho antes, ¿no? Que esta fue tu primera casa en Europa. ¿Es índago especial, no? De volver a esta primera casa, ahora ya más maduro. Sí, totalmente. Han pasado 7 o 8 años desde que estuve acá, así que claro, me pillé con más experiencia, más recorrido. Así que espero entregarme, como siempre lo he hecho, desde el primer día. Darlo todo, ayudar al grupo, ayudar al club a cumplir los objetivos, que es lo que queremos.